que bonito atardecer que bueno que nos acompañan desde aquí a través de canal m en esta tarde noche ya de sábado muchísimas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo esta es la carretera que inauguró hace pocos días mes dos meses si no me equivoco el presidente y que realmente está muy padre muy rápida esta carretera va hacia cuautla morelos y comunica con ameca meca comunica con ixtapaluca comunica con valle de chalco chalco muy padre precio 42 pesos ojalá pueda ser un poquito más barata esa es la parte que deben de cuidar también digo si ayuda son pocos los vehículos que pueden transitar y que seguirán yéndose por la federal porque está un poquito cara todavía deberían de ponerlas más accesibles es como cuando llegas a ixtapaluca y quieres agarrar la autopista que va a méxico puebla puebla méxico el tramito que te lleva de ixtapaluca hacia lo que es la zona de perdón lo que es el puente de la concordia lo ya zaragoza la unión de zaragoza te cobran 15 pesos pero hay que recordar que hay gente que viene diario entonces serían 30 pesos diarios los que tendría que pagar y recuerden que si es elevado también el costo de la gasolina a eso le acumulan las horas la autopista lleva desde diciembre en reparación y de verdad hacen un verdadero desgarriate como dirían ojalá puedan poner atención las autoridades a la autopista méxico puebla porque es increíble que puedas hacer de una hora hora y media desde el puente de la concordia hasta llegar a la gasolinería que chules puebla porque porque hacen de verdad un zig zag con la autopista y que provoca mayores contratiempos y mayor tiempo para hacer ese traslado imagínense cuando hay que hacerlo diario espero que puedan ayudarnos en esa parte que tengan una bonita noche buenas tardes desde esta autopista cuautla amecameca muchísimas gracias por acompañarnos muy buenas noches en canal m en cm noticias